Esta comunidad Mapuche Olof de Pucón en el sur de Chile convocó un trawun, una reunión en la que participan las convencionales constituyentes Francisca Linconao y Rosa Catrileo. La líder de esta comunidad, la Lonco Rosa Quiñenao, pide a las constituyentes que ayuden a los pueblos originarios de la región a defender su territorio. Nos empezaron a cortar el bosque y estos sitios, si bien es cierto, no están en nuestras manos hoy día porque el abuelo desde el año 70 y tanto le quitaron sus terrenos, este empresario le robó sus terrenos, lo hizo poner su huella, lo engañó al viejito y se apoderó de sus tierras. Atrás de estas rejas colocadas por el dueño de una cadena de supermercados de la región se encuentra...